¡Yay, yay! Salud para toda la gente que está sintonizando Las bolas de charro Cuanto tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho, borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo No iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los libios Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Que coraje me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Y andaba a caballo Que coraje me daba conmigo Andaba a descanso Y a ti te gustaban Las bolas de charro Fui dejando que el tiempo pasara Luché contra todo Sentía que los años Caían a mi espalda Y una noche que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude decir que te fueras Y quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Te hiciera pedazos Al fin te era un hombre F impairment ROcommerce Lo que te disseré E en mi espalda Dejé que nervios Y ya sabes Dejé que por copas Y ya sabes Dejé que te s overall Y ya sabes Andaba ordu